hola compañeros qué tal cómo estáis en el día de hoy traigo un nuevo vídeo y precisamente quería explicar una cosa que estoy pisando el cogedor quería explicar una cosa porque un compañero el otro día en el vídeo que hice de los productos que son buenos que son malos y etcétera el último vídeo que subí me comentó que cómo es posible que bueno que yo haga que yo diga eso de los productos y yo había dicho antes que ese producto iba bien vale me explico vale sí claro si no sigue sin los que no seguís todos los vídeos pues pasará esto que si comento algo en un vídeo y vosotros no lo veis pues tendré la información a media vale entonces antes que nada comentó que para aquellos que no queráis perderos nada el contenido del canal si no os importa aparte de suscribiros que sabéis que es algo completamente gratuito anda no pasa nada campeón ahora seguimos nosotros aparte de suscribiros activar la campanita vale que es una forma de que youtube anda mira un cogero volando una forma de que youtube a ver déjamelo campeón y me vaya con la hermana que te está llamando es una forma de que youtube os pueda avisar vale cuando subo un vídeo nuevo algo con una publicación o algo dicho eso me quiero explicar porque este hombre claro me comentó algo que al hombre no me faltaba razón cómo puedo decir que el producto que el producto x no va bien si previamente yo había dicho que si va bien vale porque me explico yo creo con unas 40 parejas de amarillos vale 44 38 36 depende del año vale unas 40 aproximadamente que ocurre yo dije yo que yo usaba una serie de productos muchos y que estaba obteniendo buenos resultados en la cría vale que ocurre que esa salvajada de productos yo me di cuenta que al usarlos prácticamente el pájaro estaban comiendo más pasta de o sea más productos que pasta de crías realmente y eso es algo que bueno lo mismo vosotros se dice y cuenta billo estaba haciendo eso de la por lo mejor no como digo siempre nosotros los criadores hacemos las cosas por lo mejor y yo me di cuenta digo es pero te si aquí hay más gramos en potingues que en pasta de cría como tal dicho eso lo que pasó con los productos yo pensaba que el aviario iba bien vale había casos de punto negro pero muy poco bueno pues esto irá bien claro yo dije joder aquí hay demasiada producto vamos a ir quitando vamos a ir quitando vamos a ir quitando vamos a ir quitando hasta a día de hoy que prácticamente uso lo imprescindible como creo yo que digo cuál es el problema el problema es que yo decía que eso iba bien pero cuando yo lo dejé de dar esos productos me di cuenta que la cosa seguía yendo bien es decir que había el mismo número de casos de punto negro por poner punto negro vale el mismo número de bajas por punto negro por lo que fuera el mismo número de pájaros el que seguía adelante entonces que me di cuenta pues que esos productos no estaban dando la funcionalidad que yo me esperaba o que yo pensaba vale conclusión me estaba dejando un dineral en una serie de cosas que yo me pensaba que eran muy buenas y al final por resultó ser nada una cosa que te gastas el dinero y ya está y no te dan ningún tipo de uso ni de rentabilidad ni te favorecen nada al revés los pájaros estaban comiendo potingues con pasta de cría en lugar de pasta de cría vale llamó potingues a todos vale a los que sigo dando porque me gusta y a los que dejé de dar porque no me gustaban productos para que vosotros me entendáis que quizás potingues una palabra más fea entonces simplemente quería aclarar eso porque claro este hombre comentó cómo puede decir una cosa y ahora decir otra tan convencido porque yo pensaba que iba bien pero cuál fue mi sorpresa cuando yo lo dejé de dar y dije joder pues esto sigue igual o sea que yo no he notado absolutamente nada y lo dejé de dar hace ya dos años y sigo sin notar nada es decir yo la cría ha ido igual ha ido muy bien todos los años muere algún pájaro de nido pero eso es lo más normal del mundo donde hay muchas muertes o sea donde hay muchos nacimientos tiene que haber alguna muerte eso es algo lógico vale esto verás el que discuta esto es son ganas de dar ruido sin más eso es así en conclusión quería explicarme vale porque bueno sí que es cierto que este hombre llevaba parte de razón pero al quitar al no ver todos los vídeos pues se perdió un poco de información entonces esto lo digo para todos vosotros vale cuando yo digo una cosa funciona es porque la pruebo pero sí que es cierto que al dejar de probarla pues todo iba igual por conclusión yo la conclusión que saqué es que eso no estaba favoreciendo en absolutamente nada porque al dejarlo de la ya digo que es lo mismo incluso había años que he tenido menos casos sin dar x productos que quedándolo o sea que no me parece una cosa que digas tú es impresionante me parece que te estás gastando el dinero en algo que realmente no hace falta vale dicho eso espero haberme explicado esta vez vale el nombre de este compañero este esto no lo voy a decir porque no me parece nombrar tú sabes quién eres si ves el vídeo pues oye pues espero que esta vez me entienda y de camino aprovecho un poco y lo explico para los demás porque es cierto que os pueden surgir estas dudas y yo siempre tener claro que yo estos estos vídeos lo hago para intentar ayudaros a vosotros en este caso claro yo por una cosa dije que iba bien pero igual fue mi sorpresa cuando lo dejé de dar y digo pues esto no no va no es que no vaya bien es que no va directamente no hay diferencia entre darlo y no darlo vale tal cual dicho eso continuamos continuamos con la muda este año en con luz vale sabéis que no estoy está con luz todo el tiempo no he apagado luces sí que he disminuido las horas de luz pero apagar luces como tal no no he querido hacer la muda en semivenumbra para sacar conclusiones para ver diferencias en tiempo pero sí que no tengo que los pájaros están tardando más en mudar me importa pues no la verdad porque hasta octubre así no son los concursos no me importa que no estén para los primeros concursos hay muchos y verás alguno estará listo para esa fecha igualmente o sea que no me preocupa es un tema que la verdad que no me preocupa y ya pues cuando llegue el momento los pájaros estarán listos y sin más vale ahora sí que sí ya esa pareja de fraeos que me ha dado la la cría vale ya le queda pues relativamente poco porque ya la cría ha saltado el nido está por ahí revoloteando sin problemas y bueno pues simplemente eso la enseñaré vale aprovechar el próximo vídeo para enseñar cómo va y para enseñarles una peculiaridad que me ha pasado y os voy a enseñar lo que voy a hacer vale una peculiaridad que no sé si no sé si lo sabía y lo voy a comentar ligeramente y es que esa pareja en teoría era portador de faios macho portador de faios por hembra faios la hembra es faios pero cuál fue mi sorpresa cuando hemos descubierto entre compañeros que me lo cedió y yo que esa pareja o sea ese macho no era portador de faios sino que era portador de ágata y faios me lo cedió como posible portador de o sea creo recordar que no creo recordar que no me dijo nada me puedo equivocar pero creo que no me dijo nada después comentó que podía ser posible portador de ágata ha resultado portador de ágata y faios entonces la cría que ha nacido por lógica por el cruce es una hembra ágata faios vale ya os comentaré os la enseñaré en la mano los comentaré las características y el por qué voy a hacer lo que voy a hacer y también espero contar con vuestra con vuestra opinión dicho eso dejamos el vídeo aquí por hoy espero que os haya gustado en el sí espero que hayáis entendido esta vez los motivos por los que he dicho esto vale lo mismo que he dicho que os digo siempre muchas gracias por llegar hasta aquí hasta el final del vídeo no olvidéis suscribiros dejar vuestro like activar la campanita para que no os perdáis nada de las novedades del canal y nos vemos en el próximo vídeo saludos